Buenos días, soy Mayayo, estamos en plena Serra de Tramuntana, sobre Calvía, el día después de Galatzot Trail, revisando dos hermanas, las dos chaquetas de Salomon para 2018-2019, de membrana impermeable y transpirable. En rojo, la Salomon Bonatti Clásica, con membrana de 10.000-10.000 y un precio de 170 euros. Y en azul, la Bonatti Pro, con membrana 20.000-20.000 y un precio de 220 euros. Esos 50 euros de diferencia, ¿de dónde salen? Si os fijáis, en toda chaqueta tenemos que ver tres cosas. Una, los componentes, los materiales. Dos, el patronaje. Tres, los acabados. En este caso, como hermanas que son, las podéis ver tanto de frente como de espalda, su patronaje es muy similar, pero con diferencias relevantes. Si el frente es idéntico, atrás, en la Bonatti tenemos unas costuras aireadas para que transpire mejor, mientras que en la Pro tenemos un fuelle en la espalda que facilita el poner y quitar la chaqueta sin tocar la mochila, ¿vale? Pensar, lógicamente, es una chaqueta con un diseño ligeramente superior en funcionalidad y prestaciones. Esa sería la diferencia más importante en términos de patronaje. El resto es muy similar. En cuanto al peso, es ligeramente más pesada la Bonatti básica. Vemos también que el acabado por dentro es un poco más recio en la Bonatti clásica, lo cual, en principio, nos puede aportar más durabilidad, pendiente de las pruebas a fondo que hagamos. Pero, sobre todo, la gran diferencia, aquí están los materiales. La membrana de la Bonatti Pro es la Pertex Shield, es la membrana 2020, que llevan también casi todas las grandes chaquetas, mientras que, en el caso de la Bonatti normal, acercaros, tenéis aquí la marca de Advanced Skin Dry, que es la membrana que está usando Salomon de 10.000-10.000. Así pues, aquí tenemos dos hermanas, pero no gemelas, Bonatti normal, 170 euros, membrana 10.000-10.000 en rojo, Bonatti Pro, membrana 20.000-20.000, Pertex Shield, el resto del patronaje es Motion Fit, la capucha es idéntica, pero ya habéis visto luego la diferencia también en el fuelle de la espalda para la Bonatti Pro contra las aberturas para una mayor transpirabilidad de la Bonatti. Ahora las iremos poniendo a prueba a fondo para vosotros y contaremos todo en carrerasdemontana.com. Nos vemos por las montañas. Hasta la próxima.